El 8 de febrero están separados, entonces todo lo que hagan, pueden mandar mil cartas, mil oficios, todo lo que quieran hacer, pues que lo hagan, ¿verdad? Pero a partir del 8 de febrero, ellos ya son diputados independientes. ¿Es decir que las solicitudes que han enviado a la comisión quedan sin efecto? Quedan sin efecto porque ellos son diputados independientes, ya no forman parte del bloque del GAY. ¿Dentro de la comisión se decía que se tenía que conocer en el pleno, esto sería así? Sí, tendría que conocerse en el pleno porque el pleno votó por todos los integrantes de la comisión. ¿O sea que sería el pleno el que en dado caso la tendría que ser? Tendría que ser primero junta directiva. ¿Y en este caso qué esperarían ustedes de junta directiva? Pues que haga lo correcto, que haga lo correcto y que como ellos siempre han dicho que todas sus decisiones van a ser basadas en ley y que ellos son una junta directiva diferente, pues yo esperaría que así como ellos lo han dicho, que así sean sus acciones. ¿Qué decisiones se podrían tomar, por ejemplo, en la instancia del jefe de bloque? Porque mientras se resuelve, ¿va a seguir asistiendo a la otra jefa de bancada? Me imagino que vamos a seguir asistiendo a las dos, pero como le digo, pues pienso que también es falta de dignidad. ¿Cómo se ve el atrevimiento de estos dos diputados tomarse esas atribuciones siendo el partido de otra persona diputada? Pues mire, a mí, yo digo que paren de sufrir, mejor ya deberían de aceptar las cosas como son y seguir su camino adelante. Ellos dicen que ellos son mayoría en el partido en sí y que ellos toman las decisiones. ¿Esto es así? ¿Es correcto? ¿Y cómo van a ser mayoría de un partido del que ya no son miembros? Están separados. Están separados. Aquí la única diputada del partido nosotros soy yo y la jefa de bloque soy yo. ¿Qué va a pensar si no se sigue tomando en cuenta el voto como única integrante del partido? Pues tomaremos las acciones legales pertinentes. Y feliz día del amor. Un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. No, ni se merece.